que llegan a Mercedes a través del Instituto Nacional del Teatro. Después de varias gestiones que hizo la Municipalidad con esta institución, estas dos obras son parte del catálogo estable, o sea, pasaron una serie de selecciones y son hoy obras que circulan diferentes semanas del año de forma gratuita con municipios o espacios independientes. Así que vamos a estar teniendo este jueves a las 21 horas, La Revoluta, una obra de estilo farsa que apunta a público adulto y el día viernes vamos a tener a Juan Moreira, un teatro de títeres a las 10 de la mañana y lo hacemos extensivo la invitación a quienes quieran venir a retirar entradas al teatro o a la oficina de la planta superior, lo pueden hacer, la cantidad de entradas que quieran, se están moviendo, así que obviamente les decimos que tienen el transcurso del día de hoy y de mañana para venir a retirarlas. ¿Cuánto de importante es poder tener acuerdos con este tipo de institutos para generar, obviamente, hechos para la ciudad? La verdad que yo creo que es muy importante, es la primera vez que hacemos un vínculo con el Instituto Nacional del Teatro y espero que sea un puntapié para poder generar muchas más actividades y propuestas para la ciudad. Me parece que es valorable que lleguen obras de este tipo, pero también tienen un montón, una batería de actividades de extensión que se pueden aprovechar y traer a la ciudad. Bueno, ¿y cómo viene la actividad en el teatro? ¿Cuánto impacta también la situación económica? ¿Ustedes lo viven a diario? Porque se presentan muchas veces, se da la posibilidad de obras de Buenos Aires y bueno, la boletería da un reflejo. Sí, es verdad, la verdad que tuvimos durante el año una sensación de que la expectativa en los productores ha sido menor que otros años y bueno, hemos tenido el caso de varias suspensiones. Pero así todo, hemos logrado programar obras hasta fin de año, tenemos hasta noviembre, hasta fin de noviembre tenemos obras infantiles, adultos, así que obviamente la situación es difícil, pero el teatro así todo programa actividades.